¡Berechito al vicio! Somos RCCine y en esta ocasión venimos a presentarte el volumen número 13 de Uncanny Avengers que es un cómic publicado por la editorial Omnipress hace ya bastante tiempo cuando todavía tenía las licencias de Marvel de su lado veíamos varias cositas de los Vengadores, de los X-Men, miren lo que es esta contraportada con la info de su versión digital y de este lado Uncanny Avengers vendría a ser la mezcla y la fusión de los X-Men con los Vengadores pero vamos a ver que no todas las cosas funcionan solo porque sumen anteriormente el escuadrón Unidad que compone el grupo de los Uncanny Avengers eran liderados por el Capitán América con ayuda de Deadpool pero luego de que Deadpool se separara del equipo y que el Capitán América empezara su siniestro Imperio Secreto el grupo está bajo el mando de Roche, que Roche no sabe bien cómo liderar todavía, no sabe cómo asumir el rol de líder entonces vamos a ver al grupo enfrentarse a las fuerzas oscuras que están encerrándolos a todos estos héroes en una sola ciudad vemos acá que el Dr. Voodoo o Mr. Voodoo o el Sr. Voodoo trata de contactarse con las fuerzas sobrenaturales para poder destruir esta barrera que los atrapa pero ninguna fuerza cósmica ni las llamas de la antorcha humana pueden contra estos y empiezan a ser invocados un montón de demonios, un montón de seres oscuros pero el grupo está totalmente separado, no hay un liderazgo, no hay una estrategia todos atacan como pueden y Roche por un lado acá vemos a Pietro tratando de entrar dentro del lugar Pietro, bueno, lo dejamos de lado de lo que pasa con Pietro porque Roche se separó y se encuentra en uno de los bancos que están siendo atacados a dos pequeños superhéroes que ya, dos pequeños villanos que ya conocemos a Spider-Man que son Scorpia y Joker que a Joker lo habrán visto en la primer película de Spider-Man Homecoming sí, a una versión del Joker mejor dicho y Scorpia todavía no lo han visto en el cine, no la vieron todavía pero podría salir una versión masculina en el cine en la última película pero bueno, Roche trata de evitar que ellos roben el banco en vez de preocuparse por las fuerzas oscuras hasta que vemos que poseen al cuerpo de uno de sus compañeros en el siguiente número vean lo que es esta portada vemos que Scorpia, Joker y Roche hacen equipo para poder sobrevivir contra estas terribles bestias que los están atacando en grupo y pelean, se ponen a discutir en el medio de toda la batalla y acá, bueno, tenemos a Johnny y a los demás peleando para poder recuperar el cuerpo de su amigo para quitarle del control que lo posee y acá vemos que él, su forma astral les ayuda para poder recuperarse pero bueno, las fuerzas oscuras son cada vez mucho más potentes mucho más bestiales, de gran tamaño y peligrosidad pero el grupo, acá está siendo comandado o ayudado, mejor dicho por la gente común del barrio que le dice, dale, vayan a buscar a otras personas a ayudar nosotros nos encargamos de esto la gente común pero bueno, el espíritu poseído de su compañero es difícil de sacar pero tampoco le van a tirar un flechazo tampoco le van a cortar en pedacitos y acá Joker con Roche y con Scorpia logran escapar y derrotar al bicharraco pero tanto Scorpia como Joker se van por su lado escapan y pueden seguir robando pueden seguir haciendo cosas de villanos no se van a unir a los X-Men por esto claro que no pero bueno, Roche va a tratar de chupar a este espíritu maligno va a tratar de chuparlo y sacarlo del cuerpo de su amiguete es así como termina este capítulo donde no logran mostrar cómo destruyen todas las fuerzas oscuras pero al menos logran destruir la muralla que está alrededor de ellos ¿y qué pasa acá? acá hay un espacio intermedio entre este capítulo como lo mencionan acá entre este capítulo y el siguiente porque ocurre lo que es el evento del Imperio Secreto el evento donde Steve Rogers controla todo el mundo controla todo Estados Unidos gracias a su imaginación con los agentes de Hydra solamente que él no sería el Steve Rogers que conocemos sino que sería una versión oscura no el original pero después de todo eso miren lo que es esta esta es otra de las imágenes de Omnipress con diferente entintado pero bueno acá también la imagen que veíamos anteriormente en medio de ese evento Scarlet Witch había sido poseída también por un ente maligno por Chitón o Chitón o Ton o Chitón bueno había sido poseída por Chitón pero luego de haber terminado eso ella quería volver a unirse a los superhéroes quería volver a unirse a los X-Men y a los Vengadores y Rouge no quiere saber absolutamente nada de Scarlet Witch ya Scarlet Witch había destruido a los Vengadores una vez ya había ocasionado una guerra contra los X-Men y los Vengadores entonces Rouge está como muy arisca por ese lado pero bueno acá recordando como la poseyeron y Pietro le dice la verdad es que no sé si sos vos la que estaba hablando ahora no sé si puedo confiar en vos pero ella le dice ya pasamos por esto muchas veces siempre tenemos que seguir adelante después de que caemos y Rouge no está de acuerdo pero todos los demás sí todos los demás dicen bueno dale venito al equipo no pasa nada y mientras Rouge y mientras Johnny están ahí teniendo una charlita juntos viendo si hacen cositas o no Mister Voodoo también tiene una charla con Scarlet Witch sobre lo que es ser poseído sobre lo que es ser un espíritu dentro de un cuerpo y no solamente un cuerpo si alguien te posee tu cuerpo y hace cosas malas no es tu culpa le dice básicamente pero bueno alguien va a interrumpirlos alguien va a empezar a hacer levitar toda la casa porque están ahora en la mansión de los Vengadores en la mansión que dejaron los Vengadores luego de su último combate y es nada más y nada menos que Graviton es este villano que puede controlar la gravedad de todo a su alrededor de cualquier cosa es un villano bastante potente pero bueno no tan potente pero si todavía no lo vieron en ninguna película así que no podemos decir que es un villano final así que vamos a ver como él empieza a decir que no está ahí simplemente para atacarlo no está ahí con un plan destructivo sino que él está para demostrarles que un villano puede aparecer en cualquier momento en cualquier lugar que los peligros son aleatorios y que es algo que él se dio cuenta básicamente pero bueno Scarlet Witch va a tratar de detenerlo y él la envía directamente al espacio bueno así termina este tomito de 3 o 4 capítulos no de 3 capítulos tenemos acá policía de los campeones de los vengadores de la época esto nosotros ya lo reseñamos por si quieren ver alguno de nuestros videos tenemos Spiderwein Capitán América el de Steve Rogers que se vuelve malo y Civil War 2 entonces ¿qué tenemos a favor de este tomito del número 13 de Omnipress de Uncanny Avengers que nos cuenta en un solo tomo lo que ha sido el paseo nocturno va al turno nocturno sería en realidad los dos capítulos juntos y que nos muestra el principio de este nuevo enfrentamiento entre Roche y nuestra querida Roche de Roche y Scarlet Witch ¿por qué dos Roche? pero bueno espero que les haya gustado espero que si encuentran Uncanny Avengers así en formato revistitas puede salirles un poquito más barato puede que no pero lo van a encontrar hay muchas comiquerías que no se preocupen están todos los tomitos de Uncanny Avengers y de los vengadores de esa época en tomitos o en tomos recopilatorios ahora si somos R-Cine y nos vamos bien derechito al vicio esperamos que les haya gustado la reseña esperamos que estén en su casa todavía celebrando la gran victoria de Argentina en la Copa América y les deseamos lo mejor para esta semana no ¡Gracias! ¡Gracias!